¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Es una etapa donde ese divorcio que había entre Estado e Iglesia se va achicando hasta fusionarse, lo que se llama el mito de la Nación Católica, como dice el Orizanata. Y ahí entramos en otra etapa, yo le pongo como cuarta etapa en torno al Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Ustedes saben que en el siglo XIX, sin pretender hacerla larga, la Iglesia Católica pierde el dominio material de sus territorios, cuando se concreta la unidad de Italia. Entonces pierde dominios físicos, digamos, los estados pontificios. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque empieza a buscar un dominio simbólico o espiritual. Y empiezan los congresos eucarísticos, reuniones internacionales, donde se va a adorar el Santísimo, se va a promover rituales y actos de carácter masivo. Entonces hubo distintos congresos en distintas ciudades del mundo, hasta que a nosotros nos tocó ser la primera ciudad de Sudamérica, en la reunión número 32, que se transformó en un evento internacional, porque llegaban obispos, sacerdotes, cardenales de todo el mundo. Entonces, Buenos Aires vivió, muchos dicen que por primera vez, en movimientos de masas, ¿no? En 1934, que nosotros estuvimos observando acá, en el Monumento de los Españoles, que se revistió el monumento con una gran cruz, ¿no? Año 34. Bueno, en torno a esa época, empieza a haber un cambio de estética importante, que es lo mismo que ustedes vieron en esa gran cruz despojada, ¿no? La ubican en fotografía, quien funda el Monumento de los Españoles, era una cruz casi racionalista. O sea, que ustedes tienen la réplica aquí, la vuelta, vieron que en el fondo de la Iglesia de la Sagrada Eucaristía, es una iglesia muy posterior, pero quisieron evocar al Congreso Eucarístico haciendo una cruz de hormigón que está en el ábside. Véanla, que es como una réplica de la cruz. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Porque estamos yendo a una estética que todavía sigue siendo historicista, es decir, neorrománica, ecléctica, pero poco a poco se va haciendo cada vez más sintética. Lo que llamamos, o yo le voy a llamar, neorrománico sintético, que es un estilo que de la recarga ornamental va a ir a los volúmenes más simples. Entonces, casi evocando el prerrománico, románico temprano. Le decimos neorrománico sintético porque estamos proponiendo que aquí es como una transición hacia la vanguardia, que ya hay elementos racionalistas, de simplicidad racionalista. De ahí viene el protagonismo de este arquitecto. Primero empieza Cristo Fersen, porque ustedes ven en la iglesia de Santa Rosa de Lima que todavía hay un eclecticismo, pero ya vemos una intención de volúmenes más simples, aunque todavía hay mucha recarga decorativa. Pero Carlos Maza directamente vamos a ver iglesias donde se limita todo a volúmenes simples. Todo esto es lo que llamamos, en torno al Congreso Eucarístico Internacional del año 34, surgen nuevas tendencias. La primera tendencia, que se impone un románico, definitivamente un románico. Cristo Fersen es un ejemplo que todavía trae mucho de arrastre de la generación del 80, pero ya vemos que no es la misma recarga decorativa la italiana, sino que vemos ya formas más lineales. Pero es un eclecticismo entre el bizantino y el románico. Pero después avanzando en el tiempo, por ejemplo, los hermanos Negri, el arquitecto Negri y la ingeniera Negri hacen un románico ya más despojado, hasta desembocar en... Fíjense este proyecto, esto es interesante de ver, este proyecto es de Sánchez Lagos de la Torre, los mismos que hicieron el Cábanas, en la iglesia esta está en Florida, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que es como un edificio hasta podríamos decir ardeco. Gracias. 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 Gracias.